Flor y Canto presenta ¿Qué tanto conoces la voluntad de Dios? ¿La pones en práctica? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te acuerdas, amigo, que el día de ayer yo te decía que tenemos que compartir la alegría del Evangelio? Bueno, pues San Lucas nos refuerza esta idea con el fragmento del Evangelio que hoy estamos escuchando. Recordemos, ya lo hemos dicho varias veces, lo he señalado. El Evangelio, cada uno de los evangelistas, de acuerdo a los datos que él tenía, elaboró una exposición de las palabras y de los hechos del Señor Jesús y los estructuró de tal manera que pudieran quedar ligados. Y parecería como que después de haber comenzado a leer el capítulo 8, lo que estamos leyendo, ayer leíamos hasta el versículo 18, está en continuación con lo que hoy leímos, el 19 y 21, pero en el tiempo no necesariamente tuvieron esa secuencia, sino que incluso podemos ver de repente que las escenas que se nos daban es en diferentes lugares. Y hoy se nos está diciendo que el Señor Jesús predicaba en una casa. De tal manera que ahí se presentan la Virgen María y también algunos de sus parientes y quieren ver al Señor Jesús. Cuando le notifican esto al Señor Jesús, pues Él dirá, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues aquellos que hacen la voluntad de Dios. Con esto no está haciendo a un lado a la Virgen María, la está exaltando porque quién más que ella puso en práctica la voluntad de Dios. Por eso es de que nosotros tendríamos que definitivamente conocer cada vez más la palabra del Señor y adaptar nuestro pensamiento y nuestros criterios a las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles y de los apóstoles y de la iglesia. Para que de esa manera, al hacer vida la palabra de Dios, sepamos que estamos haciendo su voluntad. Ciertamente estas meditaciones yo las hago en torno al Evangelio. Pero cuando, porque es la lectura diaria, pero cuando leemos las otras lecturas de la misa diaria, también nos damos cuenta cómo hay otro tipo de enseñanzas que son complementarias, que también tocan nuestro corazón, que también alegran nuestra vida y nos conducen por nuevos senderos, siempre, siempre. Hoy, por ejemplo, en el Salmo se dice, Señor, enséñame a cumplir tu voluntad. Ah, pues esto que dice el Salmo 118, refuerza la idea que hoy manejamos al meditar el Evangelio de San Lucas. De esa manera, pues yo con lo que me quedo es, porque como el Señor Jesús responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, entonces, ¿cómo tú y yo vamos a ser familiares de Jesús? Conociendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, haciendo la vida. Y continúo con el tema de ayer. Y en eso hay una profunda alegría, ¿eh? Pídele mucho al Señor que te dé ese gusto por disfrutar, conocer la palabra de Dios y tenerla en tu corazón, en tu mente, en tus labios, y con ella evangelizar. Pero también otra manera de estar alegres, cuando haces el bien, ¿eh? Cuando haces el bien. Yo creo que todos nos hemos sentido a gusto. Yo ahorita les decía, yo predico y mi corazón se llena de entusiasmo, de alegría, ¿eh? Y cuando me doy cuenta que a alguna persona le llegó la palabra que Dios puso en mis labios, me alegro todavía mucho más. Pero esa alegría también cuando tengo la oportunidad de hacer algo por mi prójimo. Sí, a tiempo y a destiempo hay que evangelizar, dice San Pablo. Y hoy yo me atrevería a decir, yo quiero ser familiar de Jesús. Fíjate cómo es, no solamente quiero ser rescatado por Jesús, porque ya estoy seguro de que me rescató. Pero yo quiero ser de los que ya rescató el Señor Jesús, pero no que se quedan con los brazos cruzados. No, 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 no. Yo quiero caminar, quiero avanzar. Quiero ser de los que están cerca de Jesús, que lo imitan más, que son más transparencia. O sea, esos son los santos. Seguramente que no voy a poder hacer todo, ¿eh? Pero si no lo intento, me voy a quedar chiquito. En cambio, si lo intento, aunque no logre asemejarme totalmente a Jesús, algo lograré. Y sobre todo, tendré siempre el entusiasmo de saber que Él me ama como su hermano. Que Él me ama como una familia suya. Porque tú y yo, en Cristo, somos familia de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. 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 Amén.